LA FANDA LA FANDA Ya lo sabía Tu alma rota tu biografía De amor Me lo advertías No hay sincronía Gracias a Dios el resultado de este segundo disco Ha sido muy bueno para mi no solo como cantante Sino como cantautora En el sentido de que Bueno El posicionarte como intérprete Hay una gran diferencia más bien entre Posicionarte como intérprete que posicionarte como cantautora Y yo estoy super agradecida Porque la gente se dio chance de Escuchar las historias que tenía que contar Que todas ellas son reales Son historias de cuando me han roto el corazón De cuando le he pasado pésimo Cuando ha sido la mala También historias de amores muy fuertes Que no nada más son de pareja Sino de familia Y bueno Ahora hace apenas un par de días Estaba Clavo que saca otro clavo Que es el segundo sencillo En segundo lugar nacional Abajito de Camila Entonces bueno Para mi eso fue un honorsazo Y estoy como muy contenta Por lanzar tercer sencillo Que se llama Goma de Mazcar Es una canción rítmica Simpática Creo que muy diferente De repente a lo que suena En la radio Es muy mi personalidad Y creo que la de muchos de nosotros El decir No te soporto Pero te quiero Y ni modo Es más o menos El tema que trata Y vamos a ir Por un cuarto sencillo Seguramente Que bueno De hecho estoy ahorita Por sacar una reedición En la que grabé Un dueto Con un gran amigo Que es Benny Barra De una canción Que se llama Se desintegra el amor Que es una balada épica Es una balada Que es como muy frágil Es una canción Que originalmente Había compuesto Para Ana Torroja Y decidí quedármela Porque la historia Era tan mía Y bueno Pues están por ahí A la espera Esas dos canciones Pero ahorita Pues acabo de empezar El año con conciertos Y eso me tiene contenta No puedo pedir más Viene en Metropolita En el 11 de marzo En México Lo estoy planeando Como en grande Como un Más que un concierto Como un espectáculo Muy dramático Como soy yo Y bueno Pues vienen cosas Padrísimas también Viene Viene el regreso A Estados Unidos Viene mi primer viaje a España Y hoy me enteré Que ya salió el disco En Colombia Que salió en Ecuador Este Que está sonando En muchos lugares De Centro y Sudamérica Tengo un show Tengo shows En Centroamérica Ya también Entonces Estoy contenta Y estoy Para mí no hay nada No hay una bendición Más grande Que el poder trabajar Y para mí Lo que yo hago Es mi sueño de chiquita Entonces cada vez Que me visto Y me paro en el escenario Es como si estuviera Cuatro años Y estuviera jugando A ser artista Pero resulta que Que si me la creyó alguien Entonces es bien saber ¿Qué te ocurre? Es más, esta mi biografía de Twitter ni siquiera dice que soy, no, cantante y no sé qué, dice Canta autora, gris dulce, drama queen No sé si soy adicta al drama para esto, me gustaría pensar que no porque la verdad es triste Pero de alguna manera sí siento que el tener la sensibilidad a flor de piel te hace un poquito dramático y exagerado en los sentimientos Entonces yo, la verdad es que todo el tiempo tengo algo que decir, hablo mucho, es más, a veces me autoaturdo Y así como hablo mucho, así pienso, todo el tiempo está pasando algo en mi cabeza Entonces la verdad es que escribir es una necesidad terapéutica para mí, componerlo es y me encanta y lo he seguido haciendo Es más, al Metropolitan, también canto otra canción nueva que hice con Rodrigo Dávila de Motel que viene en la revisión Se llama Ellas no hicieron esta canción, está como medio alamecano un poco Y qué más, acabo de componer una canción con Leonel, bueno no la acabo de componer, la compusimos hace ratito Y la grabo Cintia, exacadémica, que la lanza como sencillo este lunes, se llama De Ti y es grupera Es mi primera canción grupera, pero me encanta porque pues es también experimentar con cosas Es una canción mega ardida que te puedo decir, así que los que no estén felices el 14 de febrero pueden dedicar esa canción Es una canción mega ardida, así que los que no estén felices el 14 de febrero Ya no sabía Recuerda que por mí no te lo que querías La que amarás Yo nunca sabía Pues bien, contenta de estar aquí en Puebla Emocionada porque viene el concierto Que siempre cuando es en antro es como me pongo Un poco más nerviosa porque ahí la gente Quiere fiesta, no nada más quiere llorar También quiere fiesta, entonces me pongo más nerviosa Tienes que estar un poquito más Más fiestera en el escenario, menos dramática Oye Patti, platícame, ¿calor o frío? Calor ¿Por qué? Porque, no sé, porque como mujer Te puedes vestir más coqueta cuando hace calor Si pones aire acondicionado O ventiladorcito como que la armas Y frío Yo en lo personal soy tan friolenta Que cuando me da frío parezco un copo de nieve Así me pongo todo lo que me encuentro Y de verdad que Podría pesar 100 kilos o 2 No se notaría, me veo así igual Siempre te vas a ver guapa Patti Oye, platícame, ¿bebida favorita? ¿Cóctel? ¿Cervecita? Marcas Nova Este... Bueno, la verdad La verdad es que sí tengo una hecha Se llama Coca-Cola Light Pero además de eso El Clamato Preparado sin alcohol Perfecto, Patti La canción Afortunadamente no eres tú ¿Está inspirada en alguien que conociste? O... O por si... ¿A quién le cree el saco? Sí, se la dediqué al fotógrafo Que ahorita me regañó No, no es cierto Este... ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, a ver Creo que fuiste tú, no Este... Creo que así se fue No, esa canción la verdad es que cuando empecé a estar soltera otra vez después de 5 años de relación Que después de esos 5 años escribí la mitad de mi disco Este... Me cansé de sentirme mal Empecé a salir y dije Mi soltería es patética No puede ser que esto es lo que hay Llegó un tipo en un antro a decirme La línea más pedorra que he vivido en mi vida Perdón que lo diga así O sea, fue así algo así como Si me haces caso te tomo casa Pero si no puedo tener a cualquier otra que está aquí Y yo así como que dije No le dije nada Nomás bajó que dije Ay Dios mío Ya, me quedé solterona Y llegué a mi casa Y en lugar de deprimirme Me dio risa y escribí esa canción para él Y para todos los indeseables Pati, pues cuando gustes Y ya sabes Aquí está tu servidor Muchas gracias por tu tiempo Pati Por favor, puedes mandar un saludo a Ultra Claro que sí A toda la gente que me está viendo ahorita por Ultra TV Que me escucha por Ultra Radio también Les mando un beso Soy Pati Canto Y gracias por esperar Regresamos al estudio Muchas gracias Lavanda Lavanda